Música Música Me sigue de un viejo caballo, pero no deja de trabajar, a los ángeles van a agarrar, y regresa con un mineral, el recibo le viene de arriba, y las cubre como venía. Música La mafia se gana dinero, pero se necesita valor, porque ahí no hay ningún parentesor, no se pierde ni un dolor. Música Música